Se realizan cambios dentro del Ministerio Público, quedando al frente Evangelina Medino Cantún como nueva coordinadora del Ministerio Público en sustitución de Cristian Montenegro Aragón. En primera instancia, el ahora excoordinador del Ministerio Público en la isla dijo irse satisfecho con el trabajo realizado. Sí, efectivamente, pues como tienen conocimiento los mandos, ya se indicaron estas rotaciones que son normales. Esta nueva encomienda que me dio el señor fiscal, así como la maestra vicefiscal, y lo hemos tomado de buena manera. Ustedes tienen conocimiento que pues hemos trabajado de la mejor manera, e incluso pues esta situación que me enroquen o que me manden a Isla Mujeres, considero que es una situación normal. Dejándole todas las suertes y que ahora sí que traten bien a la licenciada Evangelina, es compañera también del Ministerio Público. Cualquier situación que tengan, que espero que como la manifestó la maestra lo entiendan, a veces la secrecía o el sigilo de la carpeta no permite que nosotros podamos abundar en algún tipo de información y pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes el apoyo en este caso, todo lo que se ha manejado, el tiempo que estuve aquí. Por su parte, la nueva coordinadora del Ministerio Público habló un poco sobre su experiencia en puestos anteriores y los años de trabajo que ha dedicado a las fiscalías de otros municipios. Por rotaciones del servicio, para eficientar las unidades es que están haciendo esta rotación entre agencias y para que se implemente el sistema y tenga mayor operatividad. Desde el año 2008 formo parte de la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría General de Justicia como oficial secretario, como agente del Ministerio Público. He estado en diversas unidades de investigación, como lo son la unidad de turística bilingüe en la ciudad de Playa del Carmen, la unidad de delitos sexuales también en Playa del Carmen, las unidades de diversos, tanto en Playa del Carmen como en la ciudad de Cancún. He coordinado la agencia del Ministerio Público en Tulum y últimamente fungí como fiscal de una unidad de investigación de delitos contra la vida y la salud personal en Playa del Carmen. De igual manera se le fue cuestionado sus planes de trabajo que se tienen con estos nuevos cambios y cuáles fueron las instrucciones de la Fiscalía del Estado. Se va a llevar a cabo un estudio preliminar para ver de qué forma están trabajando las unidades y de esa forma ya tener un plan para activar estas unidades. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.